Música Directivas de la Universidad del Valle realizaron un recorrido para conocer el avance de la construcción del Centro Deportivo Universitario de la Sede Pacífico. Esta obra tiene un valor aproximado de más de 15 mil millones de pesos y es financiada con recursos de la Universidad del Valle, la Gobernación del Valle, el Ministerio de Educación Nacional y el Sistema General de Regalías. La obra ha avanzado de acuerdo con lo esperado. Durante este tiempo se han efectuado labores de construcción de muros, armado de acero y vaciado de columnas, terminación de construcción de vigas de cimentación, entre otras. Sí, hicimos una visita para dos temas, para revisar cómo va el edificio del Centro Deportivo Universitario, que es un polideportivo muy hermoso, es una de las obras más importantes que la universidad ha cometido en los últimos años, va a permitir la práctica del deporte, también tendrá escenarios para la práctica del teatro, del arte dramático, es un trabajo mancomunado entre la Gobernación del Valle, el Ministerio de Educación, con recursos que vienen del paro cívico de Buenaventura de hace algunos años y de la propia universidad. Pese a la lluvia la obra va bien y esperamos hacia septiembre de este año inaugurarla para prestarla al servicio de la comunidad universitaria. Además, durante su visita a Buenaventura, las directivas universitarias se reunieron con dirigentes de la Clínica Santa Sofía del Pacífico para acordar condiciones de habilitación que permitan que en ese espacio se puedan desarrollar las prácticas del programa de enfermería, que se espera que próximamente pueda ampliar la oferta de la sede pacífico. También estuve en Buenaventura visitando la Clínica Sofía, que es una clínica privada con la cual nos vamos a aliar para hacer un trabajo de apoyo al programa de enfermería con una IPS que hoy en día trabaja con la IPS grande, que es estatal. Y también nos reunimos con el gerente interventor del Hospital de Buenaventura, Luisa Blanques. Con estos tres actores, dos grandes clínicas, una pública, otra privada y una IPS que trabaja en atención primaria, tendremos la base para que podamos comprobar ante el Ministerio de Salud y el de Educación que hay condiciones para que el programa de enfermería se pueda ofrecer. De esta manera, la Universidad del Valle sigue comprometida con fortalecer los procesos académicos, investigativos y de extensión en las sedes regionales.